El Comité ha solicitado al Estado parte, que es México, que armonice las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar todos los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir el embarazo de forma legal y amplíe también el acceso legal teniendo en cuenta ahora sí y valga la pena apuntar o puntualizar conforme justamente a la reforma constitucional del 2012. Las mujeres veracruzanas demandamos a esta situación de que se armonicen las leyes penales en Veracruz en toda la temática del aborto, acordes a como se encuentran en otros estados o en este caso el Distrito Federal. El día de hoy, por ser justamente el día mundial para pronunciarnos en contra de que las mujeres tengan penalizado el aborto y particularmente en nuestro Estado porque sigue siendo un delito, creemos que eso debe darse a conocer que en Veracruz no se ha liberado el delito de aborto. Entonces creemos que ya es hora de que las leyes se armonicen y que en Veracruz no haya veracruzanas, no haya ciudadanía de segunda sino que estemos a la par con todas las mujeres de México y particularmente con las mujeres que viven en la ciudad de México. El Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres se pronuncia el día de hoy, 28 de septiembre, día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe a favor del respeto al derecho a decidir de las mujeres. Exigimos que se elaboren y den a conocer los protocolos de acceso a la interrupción del embarazo en los casos en los que exista una de las causales marcadas por el Código Penal Veracruzano para que las mujeres en esa situación reciban atención inmediata y expedita y se garantice así su derecho a la vida y a la libertad. En Veracruz el aborto es considerado un delito. Pese a ello, en el Código Penal se indican razones específicas en las que este no es punible. Según el artículo 154, el aborto no es punible cuando es causado por imprevisión de la mujer embarazada, el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida siempre que se practique dentro de los 90 días de estación.